¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo del Tetris Y si, hoy como veis en pantalla tengo que superar la puntuación más alta que me habéis mandado Que ha sido la de Cristobal, ¿vale? Ha sido la que más puntuación ha sacado de todas las fotos que me mandasteis Y sobre todo la que yo hice, ¿vale? Con 225.581 puntos Voy a intentar jugar... Con el skin del... Modo... ¿vale? El que había en el evento, es que no me salió el nombre El tema, ¿vale? El tema especial este, ¿vale? En vez del de efecto Vais a ver que va a ser una rayada porque lo vais a ver en colores verdes En vez de tanto colorcito como estamos acostumbrados Pero bueno, 150 líneas, nivel 1 Voy a... La voy a liar nada más a empezar, ¿vale? O sea... Así, hasta mientras la altura más o menos ¡Hala! Empezamos así No sé, digo... Vamos a probar, ¿sabes? Que a lo mejor cuela, pero haciendo... Eh... ¿Cómo se dice? Más cadenas, a lo mejor, consigo superar su... Su puntuación Que no creo que sea posible Pero bueno, por probar no se... No se pierde nada Vaya, vamos, dos Esta nada, así que vamos a poner por aquí Vale Esta aquí Y esta aquí, ¿vale? ¿Hago combo? No Me la guardo Ahí... Tampoco... ¡Ah! ¡Qué rabia! Ahora... No, tampoco La quiero liar para ver si consigo muchos combos a la vez Pero... ¡Ay! La podría haber puesto un... ¡Tespín ahí! ¡Qué torpe de mí! Vale, a ver Esto aquí Esto... ¡Ah! Podría haber hecho ahí una cadena si me había esperado un poco más ¡Hala! ¡Fuera! Que no me sirve Ahí está Vale, una Dos Tres ¡Perfecto! Vale, ahí Cambiamos Este... Tres Tres... Vamos a probar No Demasiado hueco Vale, ahí ¡No! No me he fijado Vale Esto sí Ahí Otra cadena más ¡Ah! ¡No conozco cadena! Vale, ahí No sé yo si esto... Espérate, ¿me puedo hacer un... Un testpin aquí o algo? No Lo he intentado Pero no, no se ha girado Vale, ahí ¡No! ¡La camioneta leí del mazo! O no, o tal vez no Espérate, espérate Que estamos en racha ¡No! Ya se me ha acabado Vale, tres es el máximo que hago Vale, ahí Y... Consigo otro más ¡No! ¡Ah! ¡Qué rabia! Pero aquí sí Cadena Y siempre me quedo... O no, espera Toma, cadena dos Y ahora Cadena tres Ahora sí Máximo Máximo es cadena de tres Más no puedo hacer Da igual como lo intente ¡Eh! Pero me ha gustado Si consigo vaciar la... Las líneas Vamos a intentar liarla otra vez Aunque bueno Subirá la... Subirá el ritmo Y va a ser más complicado Pero bueno Se puede intentar Vale Esta Ahí Dos Tres Cuatro ¡Bien! Cadena de cuatro Y ya está Ahora sí No podemos irnos más arriba ¡Ey! ¡No! ¡La he liado! ¡La he liado! Que ya volará a la izquierda Maldita sea Vale Vale, ahí Vale, vamos a ver Dos Tres Y nada Vale Pues ponemos esta Aquí mismo Y esta Aquí Y no Le va a poner pero Creo que no Mejor no Vale Vamos amontonando También me interesa hacer Aunque sea Un poquito de Detectriz y demás No, esa no entra ahí Vale Esta aquí Poco a poco Poco a poco Y aquí Bien Bien, bien, bien Estamos subiendo Poco a poco A ver Esta aquí ¿Cuántos puntos? ¡Qué pocos! Con 69 líneas Vale Creo que Tendré que empezar A ponerme las pilas Y hacer más puntos Porque Creo que no ha sido Una buena idea Empezar a lo loco Ahí Vamos a ver Ahí Esta aquí Ahora podemos Esta aquí No, no, no Quería hacer Un triple Quería hacer Una cadena De tres Ahí Quédate No Quería que se tumbara Vale Va a empezar a Lo complicado Empieza ahora Cuando suba De nivel Ya empieza Lo fuerte Vale Y cadena de dos Ah Me quedo con Una No, espera Ahí Cadena Otra cadena Otra cadena Y ya está No puedo hacer más Vamos a poner esto Por aquí No Me he vuelto a liar Vale Ya está Hay que tener Cuidado ya ¿Cuántos puntos? Buah Que pocos Voy a tener que Empezar a jugar Bien No, no, no No te quedes Ahí 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 Vale No quería hacer eso Pero bueno No 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 te creo Me quedo Cada lado No es posible Que la está Haciendo tan mal Vale Ahí Vale Por lo menos Una cadena Ahí está Ahí No 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 Pensé que entraba Pero no Vale Vamos a poner Esta aquí Esta aquí Ahora lo que resta es No liarla más Vale Oh He hecho un T-spin Y no sé cómo Pero bien Ahí Quédate ahí Vale 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 Ahora empieza Ya esto se pone interesante No, no, no Abajo, abajo, abajo Vale T-spin Vale Me salen mal Los T-spins Cuando va esto rápido Que cuando intentas hacerlo de normal Qué bien Ah Si hubiera sido del revés Podría haber hecho combo Ahí Otro combo Ah Me falta una Vale Ahora sí Ahora con cuidado Digo eso Y lo primero que voy a hacer Es manquear Ahí está Quédate ahí Wow 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 Vale 142 No La he liado Vale 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 Ah Creo que es mejor juego Como siempre Sin Vale Ahí está No te creo Vale 150 No te creo 180.000 otra vez No te creo Vale Hecho Dos Tetris Vale La última vez Creo que hice más Tetris Y creo que Cristobal me ganó Porque hizo más Tetris Que yo Vale Hemos hecho 79 sencillos Vale El problema ha sido Si comparamos Estas estadísticas Con las suyas Él hizo más Tetris Más triples No Menos triples Menos dobles Y menos sencillos Así que la La cosa es que hay que intentar hacer Más Tetris Vale Vamos a intentarlo otra vez Pero esta vez Vamos a centrarnos En hacer Tetris Ahora sí Vamos a intentarlo Como lo hizo él Es que no me he fijado Antes en En su estadística Vale Demos un Tetris Si no hay No entonces no Si así no hay para hacerlo Entonces No hago Tetris Ahí Vale Esto aquí Ahí Vale Tengo que hacer un sencillo No queda de otra Mientras puede evitarlo Los evitamos Si no Si no No Vale Otro Tetris Ahí está Bien Vamos 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 A ver Esta vez Voy a intentar superarte Sí señor Esto aquí Una larga Una larga Vale 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 Más o menos Ahí está Casi la lío Ahora sí Eso estaba buena Vale Vamos a bajar esto Un poquito Vale Necesitamos Larga Viene ahora Es ahí Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Está aquí Estoy concentradísima Es que quiero superarle Bien Otro Tetris Perfecto Bien 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 Vale Esta tengo que ponerla ahí Sí o sí Esta Vamos a ponerla aquí Así Y esta Vamos a ponerla Aquí Vale Dentro de poco Viene otra Vamos a poner esta aquí Pero otro Tetris Bien Vale Ponemos esto Esta Vamos a ponerla aquí No Le cambié por la misma Vale Ahora tengo un problema Y es que tengo que gastar esta Para ponerla ahí Vale Sí Tengo que ponerla Sí o sí Tengo que ponerla Vale Otro Tetris ¿Cuántos puntos llevamos? 30.000 Vale Con 49 líneas Más o menos Creo que lo estoy haciendo bien Vale Ahí Vamos a guardarla Vale Ahora necesitamos Esta Bien Esto aquí Otro Tetris Ponemos esta aquí Vale Ahí Ahí está Vale 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 Ahora viene el problema Y es que necesitamos Tapar Eso Pero bueno Tiene que ser de esa manera Vale Vamos a ir haciendo Quiero evitar Quiero evitar Romper Lo más que pueda Las que no O sea Las normales Quiero intentar hacer todo O casi todo Tetris Vale Vale Ahí tenemos otro Bien Este aquí Vale Creo que Podemos hacerlo Vale Sube Y esta Ah Se queda ahí Vale Eh Le he liado Vale Acabo de liar Y muy Fuerte Vale Ahora sí que Necesito gastarla Sí o sí No Quería hacer Quería centrarme En hacer solo Tetris Bueno Puedo hacer Combos Bueno No está mal Cadena de tres Vale Ahí está Eso es un Tetris Sí Bien 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 Esto aquí Bien Volvemos a Volvemos al sitio Ay Espérate Ahí está Vale Ahora sí Otra Tetris Bien Vale Cambiamos de lado Ahí está Se me da la costumbre De dejar las Las libres A la Vale Y Vale Tetris con cadena Me quedo con dos Piezas No te lo creo Le he liado Le he liado No Vale Es la misma pieza Vale Ahora Vamos a intentar Dejar Dejar el hueco Libre A la derecha No A la izquierda Ya me lío Es que me lío Me lío 99.000 puntos 98 líneas Ah No sé Si yo No sé Yo si voy a conseguir La puntuación Que quiero Vale Ahí Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No Ahora no La he liado Ahí Vale Vamos a ir Coger esta Bien 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 Cadena de tres No sé si me habrá dado Muchos puntos Pero bueno La cuestión es intentar Ganar a Cristóbal Ahí Ahí Vale No Que ya Haberla puesto En el otro lado Pues nada A cadenas Ahí Ya esto va un poquito Más rápido A ver Cómo coloco esto Vale 138.000 No sé cuántos Ah Es la Qué manía Con cambiar las piezas Cuando son la misma Me pongo nerviosa Ahí No Acabo de liarla Entra ahí No Entra No Puede haber hecho Hay un Ah Qué rabia Vale Ahí Vale Está aquí No sé si me llegan Los puntos Ahí está Tengo que bajarlo Tengo que bajarlo Ah No Se ha puesto Donde no quería Que se pusiera Dame un respiro Hombre Está aquí Vale Estoy concentradísima Lo siento No sé ni cuántas fichas Me quedan Vale Ahora sí No Que esa fue Todo Donde no quería Que se pusiera Vale Menos mal Esa sí Entra Ahí No No He superado Mi propio récord Pero no O no Sí No sé Espérate Pero si ya es bien eso Sí He superado mi propio récord Pero no El récord de Cristóbal Ah Qué rabia Bueno chicos Lo voy a dejar así Eh Tendré que intentar Superar en otro vídeo El récord de Cristóbal Por lo menos He superado el mío El mío propio Me he hecho total 16 Tetris Dos menos que Cristóbal Pero me he hecho El problema ha sido Que me he hecho Seis sencillos Más que él Así que eso es lo que Me ha traicionado Pero bueno No pasa nada Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Y nos vemos con más vídeos Mañana ¡Adiós! 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 ¡Adiós!